con más de 30 años de éxito galán de la fábrica de las superproducciones mexicanas las famosas telenovelas tenemos con nosotros hoy a alguien que se ha aprobado a lo largo del tiempo con títulos que bueno ustedes todos recuerdan porque aquí lo adoran hace muy poco puse como decía yo el post y la gente está delirando maría de la del barrio ese fue su primer protagónico y recuerdan esmeralda recuerdan la usurpadora amor real que aquí arrasó tenemos con nosotros a fernando columbia bienvenido a república dominicana que me dijiste que has venido varias veces a este país si estuve aquí tuve la oportunidad de hacer una película vine a ser teatro y ahora estoy bastante bastante cercano al país por todo este proyecto que vamos a hablar porque vamos a hablar de a qué vino precisamente que va a ser una sorpresa que ustedes que realmente nos va a alegrar a todos escuchar los detalles pero antes yo quería conocerte un poquito más y que el público tuyo que te conoce muy bien pero hay otro público que no se conocen tu vida y milagros cuando uno ve a una persona que tiene el aspecto físico que ha tenido el talento y que ha tenido tantos años de trayectoria y de éxito uno piensa que hasta cierto punto lo ha tenido fácil tú sin embargo tuviste unos inicios y unos cuantos años muy duros y yo creo que es bueno que la gente joven que está apostando al arte escuche qué es lo que pasa o que ha pasado alguien que es tan exitoso y también el precio que has tenido que pagar para mantener tu vida privada privada oye porque en méxico no son fáciles cuéntanos de esos inicios o sea empezaste como stone man o sea haciendo dobles de escenas peligrosas es correcto mira yo creo que en la vida hay uno que tiene que perseguir sus sueños en la medida que tú quieres hacer algo y quieres perseguir tus sueños en la medida que no pagas un precio yo no creo que lo sufra simplemente apuestas por lo que quieres hacer pero tienes que hacerlo con garra para llegar a donde quieres llegar cuántos nos recibiste cuánto rechazo cuánta humillación no cuéntame algunas que yo estuve escuchando una no lo considero tanto como una humillación simplemente encuentras muchas negativas las puertas bueno pues cuando estás iniciando como todo se te cierran que te decían porque tú eres un hombre guapo y siempre lo fuiste y no buscan eso en las telenovelas mira lo que pasa es que tal vez yo no tuve la fortuna de que de que pasara por ese filtro a mí me tocaba el no funcionas para esto no entonces así así entonces es complicado como te digo cuando uno sigue un sueño cuando uno lo busca cuando uno no cesa en su intento bueno pues recibes la recompensa poco a poco del trabajo y si el trabajo lo haces con pasión y lo haces con corazón bueno acabas ocupando un lugar con el favor de todos ustedes que están detrás de las cámaras horas y horas esperando a productores en sus oficinas he tenido muchos artistas muy famosos y exitosos que han dicho lo mismo horas y horas es un proceso y como que le cogieron le cogí les cogía sin haberte visto actuar sin ni siquiera tú no das para las telenovelas esas personas que tanto te rechazaron a lo largo de los años cuando te ven hoy día te has encontrado con alguno de ellos y nos hemos encontrado y nos hemos encontrado para bien hemos hecho cosas buenas hemos hecho cosas interesantes pero pues así pasa mira a mí lo que me sucedía es que pues no funcionaba mucho para las telenovelas según la opinión de algunas personas pero hacía mucho programa unitario por ejemplo y cuando empecé a destacar un poco más en las telenovelas pues decían quién lo estará ayudando que está en toda la televisión no es eso lo que pasa es que yo tenía años haciendo los demás programas eso pasa con la gente guapa generalmente él tiene que estar tiene que tiene que haber alguien que le está ayudando para impulsarlo ahora bien tú cuando empezaste ya lograr protagonismo me imagino que fue de la mano de talía de la telenovela esta tu gran boom en todo méxico no maría en realidad es de la fue de la mano en su momento del señor valentín pimsten que fue el que el que creyó en mí que el señor bueno pues era toda una institución de mi cariño y mi respeto el señor cuando yo empiezo con mis primeros papeles el señor vio algo en mí y que hizo le dio continuidad a mi carrera entonces cuando yo llego a protagonizar esta novela evidentemente como te digo tengo una proyección mucho más interesante o o más completa pero detrás ya venían años de hacer muchas cosas entonces qué pasa cuando pues ves un programa ves otro y me ves a mí en todo dices bueno pues alguien ya lo puso ahí no te pones a pensar que a lo mejor pues ya tengo unos años detrás trabajando claro sin embargo sin embargo aunque ya tenías unos años trabajando incluso en programas de televisión haciendo todo tipo de papeles porque tú estabas dispuesto a hacer lo que fuera con tal de lograr tu sueño cuando empezaste a protagonizar las críticas te llovieron no es un gran actor le falta alma yo estoy sacando todo esto porque hay muchos jóvenes que se desaniman no no tiene la toalla y de entre las críticas más severas yo escuché que estaba hasta tu propia familia si duele no si bueno imagínate no es además te ubican todos los días lo cual para mí es muy bueno pero bueno yo siempre lo dije cuando empecé evidentemente tienes un estudio detrás tienes una cierta práctica detrás pero no puedes llegar a decir bueno no hay un mejor actor que yo eso no existe nosotros somos seres que a lo largo de esta carrera nunca dejamos de aprender que nos tenemos que preparar pero yo siempre decía sé que estoy en preparación ojo a la gente que de momento me decía eso yo no me estoy vendiendo con el mejor actor siempre vender como el más disciplinado el más profesional el que mejor va a cumplir porque eso sí tengo el control de ofrecerlo en este momento eso es lo que dice la gente que te conoce lo que yo estuve viendo en entrevistas que eres muy perfeccionista que le dedicas todo el tiempo que cumplías de sol a sol porque cuando por fin te contrata televisa que fue lo que te dijeron no mira yo te digo el cuántas horas de trabajo cuántos días no 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 esto fue un proceso que se fue dando en realidad mi vida era como tú lo dices del día a la noche con una hora de entrada pero no una de salida pero lo hice con mucho gusto en realidad es que yo creo que regreso un poco a lo que te dije al principio cuando todas las cosas con el corazón y con ilusión no no te pesan porque cuando alguien le platicas los horarios hace rato que tú decías que lo creen que todo esto es fácil no los horarios no son fáciles a veces dejas de ver a tu familia una no diarias 15 12 había veces lunes a sábado sí había veces que yo dejaba de ver el día por 15 20 días porque llegaba de noche y salía de noche cómo se podía entonces tener una vida privada una de las cosas que a la a la prensa mexicana le molestó mucho porque al ser galán los gana los galanes seguro que tienen que tener una vida privada muy movidita entonces ellos necesitaban ese tipo de noticia y yo lo entiendo porque estoy de este lado también tú tuviste y yo lo entiendo también tú también tú tuviste muchos problemas con la prensa mexicana que no te sacaban en revistas porque tú no querías hablar de tu vida privada y de hecho a día de hoy al sol de lo decimos no tienes twitter facebook ni instagram no tengo redes sociales dicen que la gente que no tiene redes sociales es peligrosa no porque algo estamos planeando no mi niña mira a mí me gusta atender primero a la gente soy en verdad una gente que creo que toda esta gente que me hace el favor de seguirme que que se dan cita en mi página en triple w punto colunga team punto com ellos saben que me gusta atenderlos y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos yo no tengo tiempo en verdad de poderlos atender como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque me gusta hacer las cosas a fondo me gusta hacerlo bien entonces yo me imagino que si yo abro una red social voy a vivir ahí adentro pero también me imagino que para porque lo dijiste una vez para mantener un poco la magia el misterio eso es una consecuencia y ahorita que me decías de mi vida privada no es que yo no la quiero exhibir yo vivo como cualquier gente salgo a comer a todos lados pero como no te sacan con parejas voy al cine hago todo voy con mi pareja vivimos una vida normal lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y hacer un spot o decir aquí estoy o me tienen que tratar así yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que gracias a eso a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja cenando en algún lado o saliendo durante mi vida ha pasado y me han dicho sé que no te gusta mejor no te tomo la foto pero al principio no te sacaban en portadas no al principio si era un poco de chantaje no resintieron eso o me cuentas o no hasta que ven que es una lógica la que tú sigues tú soñabas casarte para toda la vida como tu papá y tu mamá así es que han estado casados para toda la vida y que han sido una pareja muy estable tener hijos y todo eso ese sueño está por realizarse pues ahí está lo que pasa todavía nada no si ahí está siempre yo nunca lo he dejado de lado lo que pasa es que en verdad esto a veces es muy complicado no es tan fácil yo no soy tampoco una persona la más sencilla del mundo evidentemente la gente creativa y yo creo que tú lo sabes perfecto somos gente que tenemos una hiperactividad que estamos siempre viendo que más vamos a ser y a veces esto se complica para una gente que no es muy cercana a este medio a veces es difícil entenderlo es muy difícil entender los horarios sabes exacto pero después de haber trabajado tantos y tantos años ya empieza como es normal con el paso de los años la imagen del galán yo recuerdo que tú por ejemplo le pediste autógrafo a julio alemán a otro estás bien enterada eric castillo julio alemán aquí era lo teníamos lo queríamos muchísimo aparte de que era el que presentaba el topoyillo hay una generación que recuerda el topoyillo cuando tú viste a julio alemán en un set que fue la primera vez le pediste autógrafo y a eric castillo también que fue otro gran actor y luego verlos a ellos donde tú eras protagonista y ellos eran secundarios para mí fue un momento mágico en mi vida ese obviamente ¿por qué? porque yo muy joven bueno casi un niño pues veo estas figuras que yo les tenía una gran admiración fui y me tomé una foto como un buen fan cuando existían las cámaras como ahora los celulares que es mucho más fácil y tuve tiempo después de sacar esa foto y tenerla ¿no? y pasa el tiempo y un día haciendo una telenovela que tú mencionaste que es La Usurpadora de momento estoy en una escena empiezo a hacer conciencia y digo soy el protagonista de esta historia uno de mis actores de mis primeros actores que está trabajando conmigo ahí enfrente es el señor eric del castillo y el otro que tengo a mi lado es el señor julio alemán increíble imagínate o sea las vueltas que da la vida y entonces me voy a buscar mis fotos regreso y les digo señor usted no se va a acordar de eso pero me la tiene que firmar entonces es un momento increíble son de los momentos mágicos que vives en esta carrera pero eso te puede pasar a ti lo que quiero decir las mujeres a medida que envejecen soportan mucha presión dentro de la industria tanto de las telenovelas la televisión como en el cine y las mismas grandes actrices de Hollywood todavía se quejan de los pocos papeles que hay para mujeres maduras pasa eso en la industria de los galanes de México es decir a medida que van entrando edad pues ya lo van echando a un lado yo creo que uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo yo por ejemplo si a una telenovela vamos a llegar y hay un elenco joven como la última telenovela que hice creo que es algo bien bonito poder empujar a las nuevas generaciones creo que es algo muy padre uno no se debe negar a eso uno debe estar abierto tú estás preparado para eso yo lo he estado haciendo ya te está pasando es más desde que empecé no olvídate si me está pasando cuando yo empecé Mariela del Barrio hace tantísimos años estamos hablando yo era papá de dos muchachos que tenían no mucha más edad que yo o menos edad que yo entonces bueno pero lo que quiero decir es no yo creo que hay mira hay papeles importantes para todos yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir sabes que yo quiero ser un eterno galán porque eso no existe esto es un exacto estos son ciclos no yo estoy claro preparado para eso desde hace muchos años es por eso que has hecho pausa en tu carrera actoral y te estás metiendo en otros proyectos porque no hay papeles tan interesantes como los del pasado o que yo creo que independientemente de lo que podamos ser como actores de la huella que podamos dejar con nuestras actuaciones también es bueno dejar nuestra huella en otro tipo de dentro del mismo espectáculo en otro tipo de puertas y eso es por lo que estoy aquí para contarte lo vamos a hablar en el próximo bloque pero antes yo quiero que veas que aquí hay una cantidad más de casi 300 comentarios María la del barrio y mañana es para siempre esta última la vi en TV y novelas lo amo amor real siempre mi favorita amor real fue la que más me gustó la vi varias veces me encantó esmeralda la arbolada amor real mi actor favorito la usurpadora ese hombre no se pone viejo wow alborada pasión y poder a propósito ¿tienes algún truco para evidentemente no hay filosofía no hay votos eso se los vendo no por eso eso se los vendo para que valga la pena de todas las telenovelas que hiciste para este público ¿cuáles significaron algo muy especial en tu carrera de esas que tú recuerdas y a las que les hablarás a tus hijos te puedo decir que no hay una que yo tenga como preferida ¿cuántas en total? bastantes ¿cuántas? muchas ¿las tienes contadas? pero ¿cuántas? no hay malo no hay nada malo al contrario casi 20 casi 20 como protagonista y como secundario y terciario y cuatro o cinco capítulos pero te digo no tengo una favorita porque todas han sido un peldaño en lo que yo he hecho todas me han dejado muchas satisfacciones me han acercado a gente maravillosa he tenido la oportunidad de acercarme al público de que mira me hagan el favor hasta la fecha de repetir porque repiten bastante lo que hemos hecho entonces bueno el que de momento alguien le diga lo he visto yo sé que me digan lo he visto dos o tres veces bueno muchas gracias eso es por dedicarme su tiempo y su cariño eso es maravilloso y todas esas novias que te pegaron talía la serie de ámbula todas esas actrices alguna fue novia de verdad mira por eso nunca hablo de mi vida privada y te voy a decir pero no es algo que tenga en contra yo digo las damas siempre aprecian un caballero no que no tenga memoria sino que no le gusta exponerlas entonces yo siempre he dicho cuando alguna de mis exparejas tenga que decir algo seguro lo va a decir ella a mi no me corresponde hacemos una pausa cuando regresemos señores vamos a conocer a que ha venido Fernando Colum de la República Dominicana mis compañeras se suman tenemos una sorpresa de Anderson para él todo esto cuando regresemos Inmonte siéntate Anderson oh Anderson Anderson siéntate yo dije bueno tan nervioso no porque estamos entregados y yo dije bueno si vamos a vamos a adornar ya esta bien aquí a Anderson le trae una cosa a Fernando le termino la pregunta a Fernando permítame saludarlo permítame saludarlo ¿cómo estás Anderson? tienes toda la razón que uno piensa que solo llega a Latinoamérica y sin embargo tú te vas por ejemplo a países de Europa del Este y se ven las telenovelas de Televisa y te vas a Rusia y se ven las telenovelas de Televisa ¿cuál es el lugar más raro donde a ti te reconocen y ven las telenovelas? la guerra que se suspendió para el final de la novela tuya imagínate Esmeralda para el final de la novela la guerra hicieron una tregua de un día para ver en Bosnia así es la guerra de Bosnia para ver el final de Esmeralda para ver el final de Esmeralda que es tu trajismo eso es surreal es increíble claro Fernando siempre ha sido una admiración para nosotros y por eso yo quise preparar algo de manera especial y quiero que lo vea adelante Barba por favor señores yo que parezco un difunto sacado de alguna tumba bailarín de samba y zumba como enlatado y en funda y un tremendo admirador del actor Fernando Colunga si ese mismito criatura un gran actor mexicano que ya tiene varios años gozando de su carrera empezó en la telenovela como un dulce desafío y él estaba decidido continuar en la actuación esa era su pasión sin que nadie se le empañe hizo el doble de Eduardo Yañez hace como 30 años de ahí se fue preparando su carrera no es de un día estudiaba ingeniería tenía una ferretería buscándose la comida y luchando por un sueño concesionario de auto también como camarero yo no sé a dónde él fue primero al cine o a la telenovela pero fueron muchas escenas que a mí me dieron envidia él trabajó con Talía allí en Mariala del Barrio que ayer era Luis Fernando su primer protagonista él trabajó con Leticia en la novela Esmeralda pero hay algo que me falta que en el cine fue un murmullo porque en Bésame en la Boca trabajó con Paulina Rubio pero a mí el golpe más duro que me dio como una tambora fue cuando besó a Gabriel Espani esa buena usurpadora y yo contando las horas esperando esa novela actores como Fernando nace uno cada 10 décadas 22 telenovelas mal contar 5 películas besando mujeres lindas y uno frente al televisor ese era mi gran dolor mi frustración con ese actor pero con todo respeto Fernando eres el mejor lindo muchas gracias no quiero preguntarte que tan rápido hablaste pero muchas gracias porque ustedes también hablan rápido cuando los mexicanos empiezan a hablar y tenemos con nosotros a Raquel Flores Raquel Flores es productora ejecutiva de este festival festival que se llama Cana Dorada que se va a celebrar en Punta Cana y para lo que ha venido precisamente Fernando Colunga con el equipo para hablar de esto que va a significar esto cuéntanos en que consiste es un festival de películas latinoamericanas películas de Hollywood ahora si ahora si entramos en ahora entramos en ahora entramos en en este tema mira este es un gran esfuerzo que estamos haciendo un equipo que está detrás que se ha venido preparando para hacer un puente entre el mundo latino y Hollywood empezamos por el lado de los de los productores de Hollywood tuvimos un acercamiento nos nos están apoyando tenemos gente de renombre que ahorita te va a decir Raquel y bueno los traemos a este festival lo interesante es que va a haber estrenos de Hollywood en este estrenos de películas de Hollywood así es en en el festival y evidentemente que se va a celebrar exactamente donde se puede decir Raquel se va a celebrar en el Eden Rock de Capcana Eden Rock muy bien ahí estuve este fin de semana precisamente lo decía al principio del programa un lugar paradisíaco donde me imagino que van a haber lugares de más para celebrar este festival y lo interesante es que además del estreno de estas películas vamos a tener a los elencos de las películas ¿cuáles por ejemplo si se puede avanzar cuáles estrellas de Hollywood podrán venir y si se puede mencionar alguna película ¿no? más que hablar de las estrellas yo creo que hablamos de los productores y ya la gente sacará sus conclusiones de quién viene ok conseguimos con mucho apoyo de productores que nos han ayudado mucho como Abby Lerner que es el el trabajo con Millennium Films Millennium Films que es una productora y él promete y va a traer una de sus películas que no puedo decir ok y con eso traeremos su elenco el elenco de una de las películas de Millennium Films pero dame un ejemplo de algunas películas de algunas de las películas de Millennium bueno cualquiera de las películas de Rambo Sylvester Stallone exacto que de hecho bueno tuvimos la fortuna de que el señor Stallone estuvo en la presentación oficial en Cannes de nuestro festival y estábamos viendo fotos fue una pieza importante de credibilidad para lo que se va a hacer y lo que te quiero decir que yo creo que es bien bonito es que queremos incluir una una película de Dominicana por supuesto claro que sí a mi me interesaría saber por qué ustedes escogieron como productores ninguno de los dos es dominicano por qué escogieron Punta Cana para realizar este festival y si es algo que se pretende que se haga todos los años como Cannes se va a hacer todos los años convertir Punta Cana en un Cannes se va a hacer todos los años y te voy a decir fíjate esto fue una decisión de obviamente todo el equipo nos sentamos a platicarlos porque como tú dices todos venimos de diferentes lados donde destacamos los puntos que tenemos a favor de nuestros lugares de orígenes evidentemente y la conclusión fue hacerlo aquí por el cariño que tiene la gente por cómo trabaja la gente su corazón por el talento que tiene la gente aquí y obviamente por la gran gama de cosas y oportunidades que en este momento este país está ofreciendo bueno patrocinio me imagino que lloverá porque todo el mundo va a querer estar presente en un festival que se va a celebrar en enero exactamente la fecha 16 de enero al 20 de enero va a ser del 16 al 20 una temporada maravillosa va a haber mucho turismo además esperemos que el turismo se vaya recuperando ese es uno de nuestros objetivos evidentemente que al haber todo este derrame de talento y de gente que viene bueno se den cuenta como te decía que es un lugar interesante que es un lugar en el que se puede invertir que es un lugar en el que puede crecer que en lugar que las producciones a lo mejor se hagan en Australia en otro lado se puedan hacer aquí eso va a traer empleo que creo que siempre es bueno algo muy positivo aquí deja mucho cuando hacen películas de fuera con la ley de cine eso es otra cosa que obviamente fue un incentivo que se platicó el hecho de que bueno pues se va a hacer una sinergia para que esto sea impulse aún más las producciones internacionales mucho más y los festivales empiezan de un tamaño y van creciendo hay que ver como la cannes cuando empezó este yo creo que va a empezar grande grande mira tenemos confirmados más de 10 y algo de medios ya a nivel internacional que nos van a acompañar y te digo no quisiéramos tan lejano y tan pronto empezarles a dar los nombres de las figuras que nos acompañan pues es verdad lo que tú decías una persona tan creativa como tú no se puede quedar solamente haciendo lo mismo tiene que seguir creando hay que evolucionar y bueno tenemos gente joven que está detrás de nosotros que está con una energía a todo lo que da tenemos te digo un equipo que cada uno está tratando de buscar sus mejores aptitudes para ponerlas en juego en esto y creo que está resultando Raquel si tú le quieres decir algo al público dominicano hay empresarios hay todos que necesitan de nosotros los dominicanos nosotros necesitamos estamos buscando una película dominicana para presentarla en una de nuestras noches hay muchas y queremos ofrecer que nos manden o nos ayuden y nos podrán contactar por info arroba canadorada punto com info arroba canadorada punto com los productores de cine dominicanos que quieran que su película sea exhibida en este festival que se va a celebrar en Eden Rock del 16 al 20 de enero y que será un festival de cine internacional ya pueden escribir y mandar su película que hay maravillosas y va a ser y va a ser un honor evidentemente tenerlos ahí deseamos que toda esta gente que viene que es personajes muy importantes pues también como te digo no nada más se les diga que el talento existe sino que lo puedan que lo puedan consertar gracias de verdad por haber venido ha sido un placer inmenso conocerte en persona porque ya te conocíamos por las novelas pero son personajes ficticios muchas gracias mucho mejor todavía nada de galán tiene el caballero es una persona de carne y hueso y además un gran trabajador enhorabuena eso es para ser de siempre gracias hacemos una pausa señores gracias Anderson que estuvo muy chulo esto cruz monti cuando regresemos desde Santiago ahí lo quieres pero largo se nos damos se nos damos chau 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 chau